Tengo el enganche, eh que tengo el estilo que suena la gente Me dice que te tiro la pena mira cómo suena para Chile, bienvenidos a Cartagena, pero chi, chi, chi el chico que manate con el chileno aquí en Cartagena esto se pone bien bueno esta con las monas la que te controla aunque a veces estás un poquito peliona y a la gente de Chile yo hago el enganche La gente de Gary, de Medellín y Alexis Sánchez Me echándola a las pintas, que corres por mis venas Pa' la gente de Chide, bienvenido a Cartagena Yo soy el patrón, más fuerte que Sansón Te luce la barba como la de Donald Trump Esa es la dueña de tu corazón Ahí te trajiste, weón, 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 weón Pero esa es tu chica, que le luce el vestido Parece una modelo de los Estados Unidos Me echándola a las pintas, ya no se jacta la barba Patrón, no te preocupes, que somos tu voz de espalda Esto va para Rodrigo, y va para Cintia Voy a improvisar de Cartagena, no sé Cintia Con Cintia, ando contigo, ese es Rodrigo Tu esposo y tu amigo, él está contigo Y Dios los protege de todos los enemigos Esa es Cintia, la vaina está bacana Es la gente de Villa Lejana, el Chanel Yo tengo el nivel Que viva Villa, que viva Villa Que viva Villa, que viva Villa La vaina está bacana, vaya para la Villa Lejana La gente, ya tú sabes, bien bacana Es ganar, activate y darle los likes Y darle suscribir Yo tengo el estilo, sabe que soy un super saiyajin Estoy con el chileno que vive, ella es Miami Y con esta baby te ganan los pranjami Yo siempre le pego duro en el pie Angelina Jolie y Rodrigo Brown Metiéndola a la pista que me corre por las venas Para la gente de Chile, bienvenido a Cartagena Yo soy la padrona, la que comanda Tú eres el patrón, pareces como de Holanda Santa Claus, como te luce la barba Y no te preocupes que somos tu guay de espalda Ella se toma el agua y tú la cerveza Porque estás acompañado con tu hermosa princesa Te voy a dar tu consejo, para que ella no te vaya a dejar Le tienes que cocinar y también le tienes que planchar Que los perros de la casa se los sacas a pasar El ser tigote, tu para cinta, siempre ha sido el papazote Le tiene galletón, más fuerte que Sansón Pareces un tractor, te he visto en televisión Anda con la nena, que es demasiado fina Y se parece mucho a la cantante Rosa Guía Con altura al mañar de Maluma Tienes una fortuna con el canal de Villa Lejana Te gusta la luna, siguen improvisando porque Oye, Romero y Julieta, el amor que se respeta El amor más lindo de Cartagena y el planeta Metiéndole a la pista, yo nunca voy a parar Que su amor sea como el mar, se va al principio y no al final La patrón es la que se ganó el chance Es una chica fina, es una chica fina Chile le ganó en la final, pues Argentina Metiéndole a la pista, y como yo ninguno Le ganamos en la final y le ganamos 4 a 1 en la copa Rodrigo, que eres Rodrigo, que eres Rodrigo Rodrigo, que eres Rodrigo Rodrigo, y desde hoy serás nuestro amigo Te puedes hacer una gozada bien bacana Rodrigo, ese video lo subes en el canal de Villa Lejana Metiéndole a la pista, tú sabes, le pego al B Que tengo el estilo de versiones que pa' esto yo nací Te bendiga, cuida la familia, cuida la cinta Que el único parte de la comida La comida, tu brinca, más que diamante de bollería Tú eres Rodrigo, eres de Chile Me voy a ir beser en Las Vegas La traje y te lo quita Ya la veo que está morena Son zapatos, parecen de capo El peca este man, no me compara con el chapo Sigue improvisando, lo hago inteligente Usted vale más que una pila, presidente Una pila, presidente, porque él es muy decente Metiéndole a la pista, como combina los lentes Oye, improvisando, tú sabes, aquí en la zona Rodrigo, tú eres tan humilde Que nos regalas cien dólares ¡Ja, ja, ja! ¡No lo merecemos, Rodrigo! ¡¿Quiénes son?!